El ser humano en su estado más primitivo, vanidoso y vergonzoso, esa es la materia con la que el irreverente Rubén Ostlund fabrica sus personajes. Sus cintas son espejos de la sociedad y eso lo ha llevado en la última década a triunfar en canes en tres ocasiones. La primera en 2014 cuando presentó su cinta Fuerza Mayor en la sección Una Cierta Mirada, la historia de unas vacaciones familiares en una selecta estación de esquí que se vuelven incómodas cuando el padre deja a su mujer e hijos para salvar su pellejo ante una avalancha. Fuerza Mayor se llevó el premio del jurado. Tres años después, Rubén Ostlund alzó su primera palma de oro gracias a The Square, un retrato feroz del mundo del arte contemporáneo, a la vez artificial y crudo. En su último largometraje, Sin Filtro, el cineasta sueco ataca sin piedad lo obsceno y absurdo de la élite privilegiada reunida en el naufragio de un yate invaluable. Sin Filtro se alzó en 2022 con la palma de oro y este año el sarcástico Ostlund preside el jurado de la competencia junto a personalidades como Damien Sifrón, Denis Menoshe y Julia Ducourneau. Quiero que nos alejemos del consenso. En el jurado, el estar en grupo y hablar influye mucho en la manera como sentimos una película. Para romper el consenso, quiero que cada miembro dé su voz en las deliberaciones. Les pido que luchen por su opinión y su visión del mundo. En eso consiste el cine. Sin miedo a chocar y lleno de humor negro, Rubén Oslund toma las riendas de Canes 2023.